A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acaba de cumplir 75 años de existencia. Las bodas de diamantes. Y este hecho muy significativo para el país ocurre en medio de dificultades, de controversias, a propósito de que se le ha planteado un juicio político al ex ministro de Cultura, que también fue presidente de la Casa de la Cultura. Y cuando se creó el Ministerio de Cultura, hubo enormes expectativas. La gente vio con verdadero beneplácito la creación de esta Secretaría de Estado porque dijeron, por fin, el Estado se va a preocupar de fomentar la cultura en el país. Los artistas, los escultores del arte, los poetas, los escritores, van a tener a dónde recurrir y el gobierno nacional les va a dar las facilidades y el apoyo indispensable para que realicen de mejor manera sus tareas. Sin embargo, de aquello vemos que estas expectativas no se han cumplido y por el contrario, la Casa de la Cultura y la cultura en general del país, los artistas están enfrentando serias dificultades porque las actividades que tienen que desarrollar y que lo que tienen que cumplir de conformidad con la ley no pueden realizar simplemente porque no cuentan con los recursos, con el presupuesto necesario. Y esto ha dado lugar a que se inicie un juicio político al expresidente de la Casa de la Cultura y ex ministro de Estado Raúl Pérez Torres. Para conversar de estos asuntos, para que nos oriente las razones de por qué se ha planteado este juicio político, está con nosotros el doctor Simón Zavala Guzmán. Él es poeta, escritor, abogado, un hombre que ha estado vinculado con los temas de la cultura mucho tiempo, diría yo, toda la vida. Es un hombre de reconocido prestigio intelectual y que, visto estas dificultades que enfrenta la cultura, hoy está liderando un movimiento para llevar a juicio político al ex ministro Pérez Torres. Bienvenido, doctor Zavala. Le agradecemos. Tenga la bondad de explicarnos por qué razones se está planteando este juicio político al ex ministro Pérez Torres. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por la invitación. En realidad, la situación de la cultura en este país es sumamente grave, porque desde hace mucho tiempo, en los diversos gobiernos, en los gobiernos sucesivos, no ha habido realmente una política de Estado, una política pública, que plantee el desarrollo cultural de nuestro país. La cultura, pues, en un término extenso, abarca todo. No son solamente las expresiones de la literatura y del arte en general. Pero, en estos momentos, y del porqué del juicio político al ex ministro señor Raúl Pérez Torres, esto se da porque el manejo económico de la institucionalidad cultural pública no se lo ha hecho de conformidad con la ley. La ley de cultura planteó una nueva estructura de la Casa de la Cultura. En mi concepto, realmente, lo que se hizo fue casi acabar con la Casa de la Cultura ecuatoriana a través de esa ley. En algún otro momento me voy a referir a esta situación. Pero, quienes estuvieron dentro de ese movimiento por esa ley de cultura realmente no tuvieron nunca la intención de defender la autonomía de la Casa de la Cultura y más bien procedieron con una avidez digna de mejor causa en el sentido de quitarle muchas posibilidades. La Casa de la Cultura, si nos acordamos todos los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de estar en ella inmersos por una serie de circunstancias, encontramos que estaba compuesta por secciones académicas. Pues desaparecieron las secciones académicas. Supuestamente, bajo el principio de democratizar la Casa, eliminaron las secciones académicas, procedieron a incluir una gran cantidad de personas que supuestamente hacen actividades culturales y fundamentalmente artísticas para que a través del RUAG, que es el registro único de autores, puedan votar en las elecciones de la Casa de la Cultura. Con lo cual, fíjense, están allí inscritos en ese registro que mantiene el Ministerio de Cultura, personas a quienes yo respeto por su trabajo, por su labor, pero que no tienen nada que ver con la actividad de la creación literaria, artística y en general. Son vendedores de discos que los han inscrito como gestores culturales. Pero realmente eso ya es una situación se ha distorsionado en el verdadero sentido. Exactamente. Y hace bien el doctor Simón Zavala en decirnos que la cultura es todas las manifestaciones del ser humano, no sólo lo que hacen los artistas, pero él con toda razón también expresa de que no hay políticas culturales, el Estado esta debería ser la tarea fundamental y por otra parte dice que se han eliminado las secciones académicas de la casa con lo cual contribuye a distorsionar el verdadero sentido totalmente por el cual fue creada la casa de la cultura aparte de eso aparte de eso también la autonomía de la casa desaparece porque en la ley se establece una nueva forma de dirección de los núcleos de las provincias de la casa de la cultura ecuatoriana y se introduce como miembro obligatorio un delegado del ministro en cada en cada núcleo directorio de núcleo con lo cual ese delegado realmente atisba mira que ocurre en las actividades del núcleo es decir que en lugar de las actividades culturales lo que se crean mecanismos de control así es y pasa la información al ministerio de cultura es decir a eso se prestaron y entre ellos el señor Pérez Torres el señor Camilo Restrepo para realmente quitarle la autonomía a la casa de la cultura y no defenderla como aducen permanentemente pero volviendo a este tema del juicio político sucede que desde el momento en que el señor Camilo Restrepo es elegido ilegalmente como presidente de la sede nacional el manejo económico presupuestario que tiene que entregarse o darse a cada uno de los de los núcleos no se lo hace de conformidad con la ley ni con el reglamento de la ley que es el que posibilita o viabiliza el cumplimiento de la ley la ley señala algunos parámetros para la forma de distribución del presupuesto general de la casa de la cultura para los para los núcleos y el reglamento complementa esa situación para que efectivamente haya un tratamiento equitativo justo en función fundamentalmente de las necesidades de cada núcleo porque sin desmerecer en absoluto un núcleo de la amazonía por ejemplo de las provincias orientales ninguna de esas requiere un presupuesto como requiere el núcleo de Guayas el núcleo de Azuay el núcleo de Pichincha el núcleo de Tunguragua por enunciar algunas cosas las comparaciones son odiosas pero en función de esa distribución equitativa la ley estableció entre otras cosas el hecho de que se miren las necesidades de cada uno de los núcleos la densidad poblacional de la provincia el manejo de todo lo que significan bienes y servicios que tienen que pagarse por cada uno de los núcleos el núcleo de la Azuay tiene 6 o 7 museos que en este momento no puede cancelar un solo centavo y están cerrados dos o tres museos los problemas son múltiples son múltiples se han acumulado y contrariamente a lo que podría suponerse estos delegados que han sido designados por parte del ministerio para cada núcleo en lugar de ayudar a identificar los problemas en lugar de ayudar a resolver las dificultades se han convertido en opositores políticos de las actividades culturales yo diría yo diría en el término más morocho en pesquisas que barbaridad y eso obviamente es atentatorio contra la autonomía autonomía de la casa de la cultura que no ha sido una autonomía para que la casa de la cultura haga lo que le venga en gana es una autonomía en términos del respeto a la creación del respeto al pensamiento de las personas porque a la casa de la cultura confluyen personas de diferentes tendencias ideológicas y obviamente una de las cosas fundamentales es el respeto a ese pensamiento el debate civilizado la reflexión sobre la problemática que trata cada una de las secciones académicas etcétera entonces es verdad que algunas organizaciones de aquí de Pichincha entre en una de ellas me encuentro yo que es el frente cultural alternativo hemos venido peleando precisamente porque esta situación se clarifique porque no hagan lo que les da la gana quienes están designados ilegalmente dentro de la casa de la cultura ecuatoriana y de eso tienen responsabilidad el señor Raúl Pérez Torres que como ministro era la persona legalmente que tenía que intervenir para que se cumplan los principios y las disposiciones legales que establecen la forma del reparto presupuestario para los núcleos y el señor Restrepo que como presidente para mí ilegal de la sede nacional tiene que elaborar los presupuestos en función de lo que la ley le dice y el reglamento le dice ahora pretenden echarle la culpa al ministerio de finanzas ministerio de finanzas lo que hace es le dice señores casa de la cultura cuál es el presupuesto y tienen que justificar ustedes el cumplimiento de la ley sin embargo se han dado cosas que realmente nos hacen pensar que efectivamente más bien lo que hubo fue un apoyo a estas actividades de ilegalidad para que el ministerio de finanzas sin que se cumplan las normas legales o el ministerio de finanzas engañado por quienes tenían que presentar el presupuesto general de la casa de la cultura y en ese presupuesto los presupuestos parciales de cada uno de los núcleos le engañaron al ministerio de economía y finanzas entonces aquí han habido una serie de manifestaciones de colectivos de organizaciones que han venido que han venido cuestionando la actitud y la actividad del señor del señor Restrepo y también de la ilegalidad que ha existido en el núcleo de Pichincha pero aparte de eso ya llegó un momento en que los núcleos se vieron abocados a tener que hacer una enérgica protesta porque obviamente y es cierto la mayoría del dinero se queda aquí en Pichincha pero doctor Zavala esta reacción estos reclamos de los movimientos culturales de los núcleos provinciales determinaron que el ministro Pérez Torres se ha invitado a la asamblea y él paladinamente declaró de que simplemente no ha cumplido porque él considera que el reglamento es inconstitucional y que por lo tanto como él cree que es así las cosas él simplemente no ha entregado los recursos ¿cuál es su opinión respecto a esta situación doctor Zavala? hay que puntualizar una cosa es el núcleo de la SOAI que luego con el apoyo del núcleo de Tunguragua y el núcleo de Manaví presentan su protesta ya pública y la hacen provincialmente ya no solamente con quienes pertenecen al núcleo porque ahora ya están las autoridades provinciales está el alcalde de Cuenca está el prefecto de Azuay están algunos alcaldes de municipios donde hay extensiones de la Casa de la Cultura es decir esto ya se transformó en una situación de exigencia de una provincia que es solidaria con su núcleo provincial de cultura respecto de una situación ilegal que se ha venido dando por un ministro y por un presidente de la sede nacional que efectivamente no les importó el incumplimiento de la ley entonces la asamblea la última asamblea del núcleo de Azuay le pide a los asambleístas de Azuay que planteen en la asamblea el que el señor Raúl Pérez Torres y el señor Restrepo acudan a rendir cuentas y a decir por qué razón no han entregado y es cuando hace estas infortunadas declaraciones usted lo dice muy bien doctor Jaramillo va el señor Pérez y manifiesta que efectivamente no han cumplido con el reglamento porque lo consideraron porque alguien les dijo que era inconstitucional y que en tal virtud no lo hicieron y el señor Restrepo ratifica el hecho de que efectivamente incumplieron el reglamento porque supuestamente es inconstitucional con un aditamento que me parece sumamente grave el señor Restrepo manifiesta que en la en la primera este sesión luego de haber sido elegido se convocó a una junta plenaria y que en la junta plenaria la mayoría de los directores de los núcleos también apoyaron su posición de que era de que era ilegal inconstitucional el reglamento pero doctor Zavala esto nos va a llevar a un caos a un desorden a una inseguridad jurídica total porque si cada sector ciudadano por legalmente que esté constituido empieza a declarar que a mí no me parece que esto es constitucional así es entonces un desorden una anarquía total es una anarquía y un caos y realmente sienta un precedente muy grave porque de aquí en adelante yo puedo decir que la ley que establece el impuesto a la renta es inconstitucional y no pago claro que tiene una consecuencia porque me llevarán a la cárcel por evasión por el delito de evasión de pago de impuestos me parece bien traído su ejemplo doctor Zavala y en este caso entonces por el incumplimiento arbitrario de una disposición legal es llevado a juicio político efectivamente luego de la presencia de estos dos personajes en la comisión de educación y cultura de la asamblea varios asambleístas porque esta ya es una posición extra comisión la comisión está haciendo un análisis y un estudio de los incumplimientos y de las violaciones legales a la ley de cultura y al reglamento y a otras disposiciones legales porque la propia constitución de la república si bien es cierto establece que en términos de la aplicación de la normativa hay una pirámide jerárquica donde está primero la constitución los tratados internacionales las leyes orgánicas las leyes ordinarias los reglamentos etcétera nadie puede por sí mismo decir yo incumplo esta ley para eso hay la corte constitucional donde uno tiene que plantear la acción tiene que cumplirse con la ley entonces en este momento la comisión de educación y cultura está preparando el informe que va a presentarle a la asamblea pero ya cerca de 40 asambleístas entregaron el día 7 de agosto en la secretaría de la de la de la de la asamblea la petición con toda la argumentación este que es decir de acuerdo con la ley presentaron al cal al cal para que califique el periodo de 40 legisladores y se se lleve al juicio político en este sentido y para comprensión de la ciudadanía doctor Zavala qué es el juicio político para qué sirve qué es lo que buscamos restaurar a través del juicio político en la asamblea nacional bueno el juicio político tiene un sentido este que a su vez busca el objetivo de sanear jurídicamente y políticamente las situaciones de incumplimiento de la constitución y de las leyes del país y también las actuaciones políticas en el sentido de una fiscalización política respecto de los funcionarios del estado está ahí desde el presidente de la república el vicepresidente ministros de estado etcétera etcétera y últimamente hemos podido ver una serie de juicios políticos algunos ministros censurados por que la asamblea ha considerado que incumplieron la ley y lo último que ocurrió fue por ejemplo lo de la ministra de salud yo no sé efectivamente cuál es la resolución de de la asamblea frente a la censura que ya le dio y a las consecuencias de esto porque lo que ha habido en este país es un genocidio por parte de una gran cantidad de ecuatorianos que han muerto porque no se les ha atendido con los medicamentos para sus enfermedades atroces entonces uno de los objetivos o de las sanciones del juicio político es la destitución del funcionario y concomitante con esta decisión es volver a la normalidad digamos en términos sencillos así es las instituciones para evitar este tipo de incumplimientos que a mí se me ocurre que esto es inconstitucional y por lo tanto yo no entrego los recursos esto no puede ser bueno el juicio político en este caso doctor Zavala él ya es ex ministro en este juicio no procede la destitución ya no procede procede la censura y las consecuencias de esa censura que tienen que ver en el plano administrativo que tiene que ver en el plano eminentemente jurídico y penal y que tiene que ver en este las sanciones que también vienen como consecuencia por ejemplo el hecho de no poder ejercer funciones públicas después hasta después de dos años como nos dice el doctor Zavala entonces a través del juicio político se busca recuperar la institucionalidad pero también que se sancione a la persona no obstante que ya no es funcionario público pero se pueden establecer responsabilidades civiles penales así es y esas responsabilidades tendrá que cumplirlas de acuerdo con la ley de hecho la comisión este entiendo yo va a establecer en primer lugar un examen o auditoría una auditoría de la Contraloría General del Estado si no entregó los recursos esos recursos alguna alguna así es así es y es más hay este algunas pruebas que tienen que ver con la entrega de recursos extra presupuestarios por ejemplo al núcleo de Pichincha en detrimento de los otros núcleos porque 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 esos recursos se los consiguieron y la asamblea tendrá que determinar de dónde salieron esos fondos exactamente hay otros recursos que se consiguieron porque además el asunto del perjuicio que se que se se da con los núcleos no es de ahora ya venía dándose desde el momento en que Raúl Pérez Torres era presidente del periodo del 12 al 16 entonces qué es lo que ha sucedido por ejemplo se han obtenido préstamos no reembolsables para la casa de la cultura ecuatoriana pero de eso los núcleos no han recibido un solo centavo y voy a decir algo que 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 creo que es importantísimo a fines del periodo de Raúl Pérez en en la casa de la cultura ecuatoriana se obtiene un préstamo de 400 mil dólares no reembolsables para potenciar la comunicación de la casa de la cultura pues de eso tiene que rendirse cuenta porque ese dinero de no se conoce el destino no se conoce el destino pese a que se han realizado algunas averiguaciones y todo no se conoce el destino entonces no queda otra alternativa que el juicio político y a través del juicio político seguir las acciones legales que correspondan que serán de carácter administrativo civil e incluso penal porque si se han dispuesto los recursos de la casa de la cultura al margen de un reglamento de disposiciones claramente establecidas esto no puede ocurrir le agradecemos al doctor Simón Zavala Guzmán poeta escritor abogado quien nos ha permitido conocer comprender de mejor manera el porqué del juicio político a Pérez Torres y las razones que les asisten a los movimientos culturales preocupados por el desarrollo de la cultura en el país gracias doctor Zavala gracias doctor Jaravillo por la invitación las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Panorama Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas jefes de misiones diplomáticas organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional con la conducción del doctor Edgar Jaramillo chica o en todo mas la clima Gracias.